Y nos vamos con la congresista y candidata a la reelección de Alianza Popular, Luciana León, quien pidió disculpas y se rectificó sobre sus declaraciones sobre una alternativa al aborto en casos de violación. Se ratificó en su posición contra el aborto y también a favor del uso de la píldora del día siguiente en casos de violación. Reconoció que cometió un error tras estas declaraciones en una emisora radial donde propuso una alternativa para evitar el aborto tras una violación. Puedes en primer lugar ir a hacerte un lavado vaginal, puedes tomar la píldora del día siguiente, tienes muchas otras medidas. Por estas declaraciones la congresista Luciana León, candidata a una reelección por Alianza Popular, recibió fuertes críticas. La legisladora se rectificó. Que sé perfectamente como mujer que se siente, lo entiendo y por eso quiero aclarar que me expresé mal, expresé inadecuadamente. No debí decir esa alternativa sino obviamente la de la píldora del día siguiente que es en la que yo pienso. León reiteró su posición contra el aborto y a favor del uso de la píldora del día siguiente en casos de violación. Sugiero una de las medidas y eso es lo que yo voy a trabajar también desde el Congreso de la República, de ser reelecta. En primer lugar que se implemente nuevamente la política de salud de la entrega de la píldora del día siguiente. La legisladora propone la cadena perpetua para los violadores. Yo tengo un proyecto como le digo para que en casos de violación haya una cadena perpetua para este individuo, para este ser enfermo que puede hacer este tipo de actos. Luciana León ha decidido voltear la página y continuar con su campaña proselitista con miras a las próximas elecciones del 10 de abril.